El segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes y ya lo tenemos en nuestros estudios a Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, en el bloque anterior teníamos una representante del complejo agroindustrial, digamos, pero bueno, quizá usted tiene un panorama también que abarca otros sectores. ¿Cómo está viendo en este momento el panorama económico? Bueno, el panorama económico o la ecuación económica es bastante compleja porque si bien hay buenos precios internacionales, venimos de padecer una serie de efectos climáticos adversos en gran parte de la zona productiva de Argentina y particularmente de Córdoba y la ecuación depende en cada caso de cada producción. En algunos casos es muy buena y en otros casos no lo es. ¿Y las nuevas medidas que plantea el gobierno, por ejemplo, de aplicar, digamos, impuestos a una renta inesperada? Bueno, no lo entiendo. Sinceramente, la renta, la verdad que en este país si hay alguien que ha tenido renta inesperada es el propio gobierno, que ha visto incrementar su recaudación. Primero producto de la inflación y los mejores precios que han tenido los productos que se comercializan. Y en materia del sector agropecuario, los mejores precios en los commodities han generado mayores ingresos vía retención. El productor en sí, muchos no han podido capturar ese mejor precio porque vendieron antes. Y en otros casos se da un incremento muy notorio en los insumos, fundamentalmente fertilizantes que hacen una buena tecnología de producción y que han aumentado el 50% debido a que la escasez mundial de los productos como el fertilizante han sido muy notorias. Es decir que, en realidad, yo decía, por ejemplo, si nos vamos a la producción del departamento San Martín, por ejemplo, en Córdoba, con los precios actuales apenas está en el punto de equilibrio. Es decir que... Ahora, ¿ustedes tienen el detalle, un poco más de idea de en qué va a consistir este aporte a la renta inesperada? Por trascendido que he tenido periodístico, no va a ser una retención. No podría serlo, sino un aporte adicional dentro del cálculo de impuestos a las ganancias. Y además sería más abarcativo, no sería solo el sector agropecuario, sino el minero, el petrolero. No hay mayores detalles de cuál es la intención final, pero aparentemente sería como una especie de impuesto a las ganancias adicional. Ahora, Juan Carlos, ¿qué diagnóstico, o mejor dicho, qué lectura hacen ustedes sobre el diagnóstico que hace el gobierno para pensar que hay sectores que tienen ganancias extraordinarias? O hay sectores, por ejemplo, más allá de esto, el incremento que hubo en las retenciones a los derivados de la soja también hace muy poco, que también enfocaron en el sector agrícola y agroindustrial. ¿Le falta mejorar el diagnóstico al gobierno o está enconado con el sector, más allá del diagnóstico que sea? Yo creo que las urgencias tapan la razón. El gobierno tiene muchísima información y además todos los sectores involucrados aportamos permanentemente información que puede reflejar mejor la situación concreta que cada sector va pasando. Pero no hay confianza. Pareciera ser que no hay confianza. El gobierno no presta atención a lo que se le plantea y ellos tienen una obsesión que es mayor recaudación. En todos los casos y en todos los gobiernos históricamente, hoy están cumpliéndose 20 años desde que se implantaron las retenciones de forma provisoria. En Argentina se ha recaudado muchísimo, se ha recaudado tres veces más la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional en este periodo de tiempo y no se encontró ninguna solución y ninguna respuesta a la ecuación económica del gobierno. Porque en realidad lo único que se piensa es en cómo recaudar más. Y el problema es estructural. El problema que tiene el gobierno está en la estructura de costos y en el mal manejo que se hace de las finanzas públicas, evidentemente. Te hago la pregunta del diagnóstico porque cuando uno escucha a un ministro como Culfa o al propio Domínguez, ¿está de acuerdo? Casi siempre hablan de apoyar al sector, de generar políticas de mayor valor agregado, de incentivar las exportaciones, pero después los domingos aparecen otras cuestiones, ¿no? Sí, yo estoy convencido que si esos 112, 147 mil millones de dólares, según se dice por ahí, que el gobierno recaudó en retención en todo este periodo, estuviera distribuido en la actividad privada, se podría haber creado muchísimo empleo, mayor inversión, más confianza. Este país necesita imperiosamente la inversión. Y en verdad, si no se recrea un ambiente de confianza entre todos los actores, es imposible generar esa inversión. Y si cada vez que algún sector en particular, por X causas, tiene una mejor ecuación económica, enseguida se le quita, digamos, se le diezma, no genera incentivo a reinvertir. Me parece que esto está pasando, viene pasando a lo largo del tiempo, y es el verdadero problema que nos impide entrar en un círculo de crecimiento sostenido. Bien. Más allá del plano político, ¿tienen información sobre cómo sigue la situación de gasoil y de GNC puntualmente para el sector? Porque estaba casi comprometida en muchos sentidos la producción de la zona núclea. Sí, sí. Estamos en la época de recolección y en la época de logística, de traslado de la producción a los puertos para que se han embarcado. Esto demanda muchísimo gasoil. Siempre en esta época es la época de mayor consumo, y hay faltantes. Obviamente la oferta no alcanza a igualar a la demanda, hay tensiones en el sistema, se hablan de sobreprecios en muchos lugares. Lo concreto es que no hay suficiente gasoil. En el caso de las naftas ocurre algo parecido, no es tan crítico, pero estamos en una situación... Argentina es importador neto, porque exportamos crudo e importamos naftas destiladas, porque no tenemos capacidad de destilación en la Argentina. Y hoy, por ejemplo, en el tema de etanol, que no se incrementa, no se mejora el corte, casi incomprensiblemente, no se entiende. ¿Pero hay capacidad para que se llegue a un nuevo margen de... Primero que el 12%... ¿Hay capacidad de producción? El 12% no se está cumpliendo porque ese 12% es 6% aportado por el alcohol de caña, y el 6% por el alcohol de maíz. El 6% del alcohol de caña no se está cumpliendo porque no hay capacidad productiva en este momento. Y el 6% del etanol en maíz se está cumpliendo, pero en una condición de estrés importante. ¿Por qué? Hoy se importa a 120 pesos el litro de naftas, es decir, más impuestos, ¿no? Y las petroleras tienen que venderlo a 70, es decir, que hay una pérdida neta importante. Y las petroleras les pagan a las etanoleras 73 pesos. Cuando el costo de producir etanol está arriba de los 90 pesos, podría pagarse 93, 97 pesos, no sé la ecuación que da, mejorar el perfil económico de las etanoleras, aprovechar la capacidad instalada, incrementar el corte, y en vez de estar en ese círculo virtuoso, estamos en el círculo negativo. Hoy, aparentemente, va a salir una resolución, o salió, en la que se le da a la Secretaría de Energía la posibilidad de, en forma excepcional, aceptar un incremento en el etanol. Supongo que detrás de eso vendrá derivado también una mejora en el corte. Pero ahora, en definitiva, para pasar en limpio, ¿todavía la situación de los combustibles puede generar complicaciones en la producción? Todavía, hoy hay dificultades, y hasta ahora no se avisora que la solución esté pronto, digamos. Bien. Hablaba un poco de cómo han incrementado algunos costos. Hay uno que es fundamental, sobre todo para el trigo, el tema de fertilizantes. Fertilizantes. Que tienen que ver también con cómo se ha incrementado, justamente por el conflicto en Europa, y está llevando incluso a un cambio de cultivo. De la estrategia de cultivo. Claro, dejar un poco de trigo para ir de nuevo a soja. ¿Vamos a un escenario distinto? ¿Qué puede...? Es muy probable, es muy probable, claramente, porque el fertilizante es un insumo muy caro, ha crecido el 50% en términos de... Claro, te deja en terreno negativo hoy. ¿Cómo? Te deja en terreno negativo. Sí, sí, evidentemente para el trigo y para el maíz esto genera un impacto muy grande. En el caso del trigo esta situación se ve agravada porque venimos de una fase niña en la conducta climática y aparentemente la restricción de lluvias va a seguir estando presente. Hoy el perfil de la tierra tiene muy poca humedad, entonces ya eso de por sí invita a no sembrar trigo. Si además le agregamos el altísimo costo que tienen los insumos y el riesgo político de que las retenciones sean tocadas una vez más por esa tentación que tiene el gobierno siempre de capturar el mayor valor nominal, es muy probable que el productor se defina por una estrategia de caer en la siembra de trigo y maíz también y compensar con una mayor área en soja que tiene menos aporte tecnológico que los otros cultivos. ¿Cómo viste, Juan Carlos, el proyecto del bloque federal de los diputados de Schiaretti de ir a una reducción gradual de retenciones? Bueno, en la bolsa nosotros somos parte del Consejo Agroindustrial Argentino que hemos elevado proyectos económicos en materia del sector agroindustrial y ahí preveemos una reducción paulatina en un periodo de 10 años para llegar a cero. Es fundamental. O sea, es parecido. Es parecido, el concepto es el mismo, claramente insostenible un impuesto como son las retenciones. Las retenciones las paga el productor y no tiene en cuenta la capacidad contributiva del productor. Es decir, paga lo mismo, gane o pierda. Es decir, fíjense, nosotros hace 15 días atrás en la bolsa se hizo el remate del primer lote de maíz provenía de la zona de Formos. Ese campo perdió económicamente porque su rendimiento fue bajo por cuestiones climáticas y sin embargo paga las retenciones. Mientras que el esquema más correcto, más útil es el impuesto a las ganancias que además tiene un efecto de política fiscal más razonal. El impuesto a las ganancias se coparticipa, por lo tanto vuelve a toda la provincia, mientras que lo que se captura en concepto de retenciones va a las arcas del Estado Nacional y el Estado Nacional lo distribuye o lo invierte o lo gasta como mejor le parece. Y ahí se producen muchas veces cuestiones de disciplinar a las provincias para que reciban o no los beneficios de esa recaudación. Martínez, muchas gracias por estar aquí en Redacción. No, gracias a ustedes, un placer. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta y lo hacemos con la frase de la semana que esta semana le pertenece al Ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano. El Ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, aseguró que la coparticipación es una trampa. Siete provincias son las que ponen más de lo que sacan y hay otros que reciben más de lo que ponen. Cava y las provincias del norte. Cava, Osvaldo Giordano, aseguró que la coparticipación es una gran placa.